El nombre era para incentivar la inclusión de, sobre todo, de mujeres, que sí que habíamos visto que en el sector de carreras, a pie, que el porcentaje era menor y era de alguna forma motivante para que cada vez sean más mujeres, y ese era un poco el nombre. Creo que ese objetivo lo conseguimos con una distancia corta, para que fuera fácil el poder decidirse una persona que no haya corrido nunca, que sea fácil. Por lo tanto, el objetivo de fomentar la participación femenina y el intentar la participación cada vez más masiva, yo creo que lo conseguimos. Por otra parte, también el que cada vez se vayan integrando, como ha ocurrido ya para esta nueva edición, cada vez más ayuntamientos, es indudable que sin la colaboración de ayuntamientos, de cada uno, todos y cada uno, no los voy a nombrar a todos, es imposible el poder pensar que este circuito vaya adelante. Por lo tanto, creo que estamos recogiendo, o se va a recoger en este segundo circuito, los frutos de lo que se trabajó en el primero, y estoy convencido que va a ser la consolidación del mismo. Por lo tanto, desde la Diputación, lo único que tenemos que hacer es apoyar. Apoyar una iniciativa de un club, donde hay ayuntamientos, donde hay clubes, donde hay corredores, por lo tanto, es la unión de todos y que la Diputación lo que está haciendo es de paraguas para que una iniciativa más de deporte popular, de participación, de deporte participativo, pueda ir adelante.